¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Ya pasó el domingo, hay nuevo senado, varios salieron segundos detrás del voto impugnado, hay que reconocer que hizo muy buena elección y muchos lo ven en el 2003 saliendo al balcón. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Alfonsín está triste, Alfonsín muy mal anda, muchos le han roto la boleta como en su propaganda, cuando vio a don Raúl que perdía así, gritó en el comité, un médico por aquí. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy en nuestra nación? Los amigos profugos de Menem son caballeros, pidieron poder votar desde el extranjero. El PJ va a tener mayoría en el Senado, así hay mucho más consenso al discutir el vamos y vamos, al revés que en el fútbol, para toda la vida, en el Senado al Diego nunca le hacen despedida. ¿Cómo estamos hoy, eh? Muchos políticos de acá, más que para el Senado, están para ir al Instituto del Quemado. Hubo voto, castigo, pero seamos sensatos, el castigo verdadero fueron los candidatos. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¡Qué lindo que es la vacina!